Hola amigos de Canal 13, queremos contarles que somos ganadores de los Premios Latam Digital 2018 a mejor uso de canales digitales y todo esto es gracias a ustedes. Queremos agradecerles por haber votado, por haber difundido la información y por favor quédense conectados con nosotros en nuestras redes sociales y en nuestra página de internet para más información de calidad.